¿Por qué se considera una zona geográfica estratégica? Bueno, como se ha explicado en la inauguración, es una unión entre toda la zona de la plana, la plana baixa de la plana alta, y la zona del interior del Alcalatén. Es un nudo de comunicaciones, también la Alcora, donde tenemos desde el riesgo forestal del interior al riesgo de incendio industrial de toda la zona de cerámica, tanto de Alcora como de Onda o Villarreal. Por ese motivo es un sitio estratégico. Pero, aparte, geográficamente está centrada en la provincia de Castellón. Ese ha sido el motivo de elegir la base operativa de protección civil en el municipio de la Alcora. ¿A qué municipios prestaréis vuestros servicios? La Agrupación Provincial de Voluntarios de Protección Civil presta servicio a más de 100 municipios de la provincia de Castellón. En un principio, cualquier municipio de la provincia de Castellón puede formar parte de la agrupación, simplemente tiene que mostrar su decisión de adherirse a la agrupación y tomar un acuerdo en el Pleno del Ayuntamiento. Los requisitos son poco más. En este momento estamos prestando, de los 135 municipios que tiene la provincia de Castellón, casi a 100 municipios, el servicio de voluntariado de protección civil. ¿Y los operativos que se encontrarán aquí, en este parque de protección civil, cómo se organizarán? Bueno, es personal voluntario, entonces es una prestación voluntaria. Tenemos dos grandes núcleos de trabajo, uno lo que son eventos de pública concurrencia, cualquier acto de este tipo, conciertos de música, fiestas patronales, actos relacionados con el turismo, que se nos soliciten por los ayuntamientos que están adheridos en toda la comarca centro, es atendido por este centro, por este parque de protección civil. Y luego también el otro gran núcleo o bloque sería el apoyo a grandes emergencias, especialmente los incendios forestales. Por desgracia en la provincia de Castellón, vamos a entrar ya en breve en la época de máximo riesgo, donde se pueden producir incendios forestales de gran magnitud, y es en esos momentos donde la agrupación provincial de protección civil y su personal voluntario realiza un papel muy importante, que es sobre todo dar apoyo a los intervinientes, a los bomberos, en el tema de logística. Y hablando de operaciones específicas, como por ejemplo la de los incendios, ahora que se acerca la Semana Santa, ¿se activará algún efectivo especial? Bueno, sí, tanto la Chineidita Valenciana, que es el competente en este asunto, activa lo que es la Pascua Verda, en el cual se ponen en marcha y en situación de preemergencia todos los operativos relacionados tanto bomberos, policías locales, guardia civil, agentes medioambientales, y también la agrupación provincial de voluntarios de protección civil, que realiza acciones de vigilancia preventiva. O sea, hacen rutas por todas las comarcas de la provincia de Castellón con sus vehículos, informando constantemente a la central de bomberos ante cualquier que divisen una columna de humo, y también realizan, que es muy importante, labores de información al personal que está en áreas forestales, como por ejemplo es en el caso de que haya una preemergencia, un Prebifoc 3, que es el más alto, el más peligroso, pues la prohibición total de hacer fuego en zona forestal.